50% aumentamos la capacidad de producción en la planta Donato Gerardi en Punta Lara. 60 años pasaron sin el mantenimiento correspondiente. Por eso en 2016 comenzamos con la obra de reacondicionamiento y ampliación que contempló la mejora del servicio en cantidad, calidad, seguridad, tecnología y más. Los números reflejan nuestras obras. Pero hay uno solo que nos motiva. 800.000 son los habitantes a los que beneficiamos con un mejor servicio de agua potable. AUSA. Cambia para vos.